Música ¿Os gustan las mascotas? ¿Esas mascotas que van recogiendo toda la mierda que vosotros no recogéis? Pues estáis de suerte porque ahora mismo nos regalan 3 misiones para conseguir 3 mascotas más ¿Para ello qué vamos a hacer? Vamos a pulsar en la O y tenemos aquí mascotas Bueno, se llama apoyo de aventura, mascotas, los acompañantes más leales, 0 de 3 Es decir, son 3 misiones que nos regalan una mascota por cada misión, ¿vale? Vamos a mirar un poquito de qué van Igor Bartali te ha prometido que te dejará a Buster, el leal perro de la familia Para que te acompañe en tus aventuras, vuelve a hablar con Igor Bartali Vale, a ver qué nos da este perro Talento perro, bonificación de experiencia, habilidades Detecta objetivos hostiles Está guay Germán Fresio te ha prometido que te presentará a Adolf un fiero halcón del parlamento de Catis Habla con Germán Fresio de nuevo Y este halcón nos da El talento de este halcón es la probabilidad de obtener conocimiento Conocimiento superior aumentado La habilidad especial encuentra enemigos inusuales Vamos a ver el gatito lindo Y hay forma de verlo, no hay forma de verlo hasta que nos lo saquemos, ¿no? Vale, talento del gato tenemos bonificación de experiencia y profesiones Interesante Y habilidad especial encuentra recursos Vamos a hacer directamente la de Bartali Vamos a sacar al sabueso de Bartali A ver si no es muy difícil Vamos a llevarla allí con el automático Y nos vemos ahora allí Bueno amigos, pues ya estamos aquí Frente a Bartali Frente al buro de Bartali Y vamos a ver qué es lo que nos comenta Vamos a ir a la misión Reconexión Ve a la cantera No Mascotas Sabueso de Bartali Vale, el sabueso de Bartali Pues eso Te he preparado un regalo para que no estés a solas durante tu viaje Por eso, quiero que conozcas a Buster El leal perro de mi familia Ha vivido con nosotros desde que nació Pero todavía es joven y lleno de energía Eso sí Dame un momento para despedirme de él antes de que te lo lleves ¿Ya está? ¿Ya lo hemos llevado? Pues ya está, lo hemos completado Visión completada Vamos a ver Si lo puedo sacar junto al resto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, está siempre en inventario ¿Eh? Ok Aquí está el buro del perro ¿Esto es un perro? ¡Menudo perro! ¿Cómo le podríamos llamar a este perro? Pues Bartolo Ya que Derecía a Bartali Pues Bartolo Vamos a sacarlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Dónde estás? Ah, míralo, míralo Míralo, qué majo es ¡Ay, perrito! Ven aquí ¡Ay, perrito! Vamos, perrito ¿Cómo que yo puedo verlo, tío? Bueno, ahí Ahí está ¿Lo veis? ¡Ay, perrito! ¡Ay! ¡Buah, buah, buah! Es Quita el culo de ahí, tío Es brutal Vale, estoy aquí girando esto Sobre el punto pivot Es brutal Lo que pasa es que este tonto Me ha dejado aquí Aparte que tiene el desenfoque Pero bueno, se ve de sobra, ¿no? La misión Ha sido bastante costoso Vamos a hacer Vamos a hacer Morder la La siguiente A ver, vamos a hacer la siguiente Así que vamos a pulsarlo Vamos a ir a sugeridas Y vamos a ir a ¡Titín! A ver si no está muy lejos Te has pasado un poco, tío Vamos a ver Dónde está la otra Eh... Veamos Por... ¿Hola? Bueno, parece... Uh... Uh... Bueno, da igual Vamos y punto Vamos hasta allá Vamos con el... El andado automático De la cinta El andar automático Nos vemos ahora mismo ahí Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Guaraza para ellos Vamos a conseguir las mascotas De Blind Desert Online Hostias Trabajamos Vale, aquí estamos donde... ¿Este tío es el pavo? Bueno, pues aquí estamos Ya hemos llegado Del príncipe de Media Y vamos a hablar con él Valencia está cerca Pero... Son diferentes a nuestro... A nosotros Media me pertenece Me acordaré de tu cara ¿Qué coño dices? Más que otra rey, gato Aunque quizá pienses distinto Las contribuciones que has hecho a Media No son poco de pavo Y debido a ellas Me he pasado innumerables horas Pensando en un buen regalo para ti Bueno, gracias He tomado la decisión De otorgarte a Junite Un gato al que he cuidado Y amado toda mi vida A Junite Le apenará mucho irse de casa Lo cual afectará seguramente a su apetito Ya me está avisando de que... Pero en cuanto te gane su confianza Verás que es maravilloso Espera un momento antes de coger a Junite Junite Primero debe... Debo despedir... Primero debo despedirme como se merece Pues lo cogemos Y ya es nuestro Completada Vale, vamos a ir a por la siguiente Volvemos a... Bueno, voy a coger mi caballo ¿Qué hace aquí dentro? Se está atontado ¿Algo? Vamos caballito Vamos, vamos caballito Es un caballito que estoy entrenando A ver si puedo hacer... No puedo salir ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! Es un caballo que estoy entrenando Porque me gustaría hacer una guía Una pequeña guía Para principiantes en la doma Y me viene bien tener este caballo entrenado Para el tema de los cruces No sé si podré hacerla algún día Pero bueno Bueno, vamos a pulsar la O Como bien había dicho Vamos a dejarnos historias No aceptado Mascota símbolo Le damos Y a ver si es capaz de ir hasta allí Venga tío Venga ¡Oh, sí! Ha conseguido pasarlo Nos vemos ahora ahí Bueno, ya hemos llegado Y como consecuencia mi caballo Ha subido un nivel Ha subido a 17 Y he subido yo un nivel también En la maestría De doma En la profesión O sea que ya soy Domótico Bueno, ya no es serio Vamos a bajarnos de este caballo Y vamos a ir donde este tío Para que nos dé nuestra pet Este es el aguilucho Vale, no me interesa mucho Pero bueno Agilucho, no me interesas mucho Los mandamientos... No, otra voz Otra voz Otra voz Los mandamientos de Calis Actúan como una moral sistémica Y código social Que todos debemos obedecer Tú dame la mascota Y cállate El parlamento de Calis Te ha preparado un regalo Te presento a Delphi Un halcón que hemos entrenado Desde que era un polluelo El halcón Es nuestro símbolo Pues representa el coraje De los campeoneses Tú sí que eres campeón Delphi tiene una salud Excelente Y seguro que te ayudará Muchísimo en tu viaje Pero por favor Antes de que te lo lleves Me gustaría tener un momento Para despedirme Claro, claro Lo que tú digas Recuérdanos a nosotros Y a Calpe Aun cuando mires a Delphi Espero que consigas Todo lo que te propongas Con Delphi a tu lado Completar Ya lo tenemos Vamos al inventario Y lo tendremos aquí Bueno, vale Tenemos la de antes también Lo que tenemos que hacer Como no nos deja más pets Bueno, pues me voy a meter Voy a guardar esta El gato, ¿no? Que lo conseguí antes Voy a guardar esta Y esta Y vamos a sacar estas Petisburgos El gato, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? Trump Vamos a llamarle Trump Donald Trump Y lo sacamos Vamos Trump Sal Ahora vamos a verlo Vamos a El águila ¿Cómo es? Eh, Lucho Vamos a llamarle Lucho ¿Vale? Lucho De aguilucho Y lo vamos a Sacar también Y vamos a verlos Voy a hacer una cosa Voy a dejar solamente Las pets Nuevas Y así directamente Las vemos a todas Y no pone el culo Uno en otro No sé si es buen sitio este Vamos a ir a un sitio Que haya buena luz Y hacemos la despedida Y presentación Se está haciendo de noche Oh my god Bueno, aquí mismo Vamos pets Vamos pets Seguro que el caballo Venidos pets Venidos pets Bueno pues Bueno pues Aquí Estos regalos Que nos vienen muy bien Realmente Bueno, aquí los tenemos Aquí los tenemos El lindo gatito Llamado Trump El águila Mira, ahí viene el águila Águila, ven Águila roja Lucho, ven Vamos Lucho Bueno, miramos un poquito Lo que hacen ¿Vale? Básicamente Es poco Porque claro Las pets de pago Tienen algo extra ¿No? En este caso Este me sube alquimia 5% Que tontería Porque no Ni he tocado la alquimia Pero bueno Veis que este La pesca Más un 5% Vale, viene muy bien Y este Bueno, este fue de regalo Este me sube la pesca A ver Pesca y pesca ¿Vale? Más esta Más esta opción también Profesión y tal En los nuevos Básicamente lo que tenemos Experiencia y habilidades Más 1% Es muy poquito Y más 1% En experiencia y profesiones Y este nada Probablemente ganar Conocimiento Conocimiento y conocimiento De grado superior ¿Vale? Eh, hasta aquí Me despido Despido el guardazaparallos Nos veremos pronto En más vídeos de Black Desert Así que Nada más gracias por aguantar Y verlo ¿No? Gracias por estar ahí Y no olvidéis coger Vuestras mascotas Chao amigos Chau ¡Suscríbete al canal!